¡Sigue! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¿Estamos grabando? ¿Youtube? ¡Espera! ¡Estás grabando! ¿Estamos grabando? ¡Allá, allá, allá! ¡Presten atención! ¡Estás grabando! ¡Estás grabando! ¡Orden! ¡Orden! ¡Nos no jugamos! ¡No se apuren! ¡No hay que vivir tan siempre con orden! ¡Estás grabando! ¡Mirá! 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 ¡Tranquilo! ¡Afuera! ¡Andate afuera! ¡Andate afuera! ¡No lo perdés! ¡Sigue la peleta! Bien! ¡Bauti! Bien, Bauti! Bien! Tranquilo, Gena, tranquilo! ¡Vuelve, Palo! ¡No te apure! ¡No te apure, Simón! ¡No te apure! ¡No te apure! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Levanta la cabeza! ¡Perfecto! ¡Al revés! ¡Active! ¡Buena, Alejo! ¡Señor, Alejo! ¡Felente! ¡Los volantes! ¡Los volantes! Bien, está arriba, está arriba. Bueno... Sí, lateral, bien. Tranquilo, joder, papá. Eso. ¿Cierto? Pará, pará. Lateral, lateral, lateral. Palécelo, palécelo. 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 Ahora el barrio. Barrio, 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 barrio. ¡Ah! ¡Dale, chico! ¡Dale, compañero! ¡Hombros del compañero! ¡Dale, compañero! El número uno Profesor Franco Gallini ahí dando indicaciones Mira Una de fútbol los Pumas Vendemos a Charo y los Pibes Vienen ahí Despacio, despacio, despacio Vendemos a Charo y los Pibes Vendemos a Charo y los Pibes Vendemos a Charo y los Pibes